10 preguntas. Nadie, ¿qué dices? No le bajen el audio a Tilsa, aunque no la ponchen, no importa. Que nadie te garantiza que te las voy a responder, he dicho. No, nadie me garantiza. Eso es una trampa de Renzo. No me garantiza, no, exacto, nadie me garantiza que me las vas a responder, pero yo te las voy a hacer igual. Esa es una trampa de Renzo. Bueno, ya sabes cómo es esto. Primera pregunta. Tilsa ya está frente al espejo. Y en realidad la primera pregunta ya te la hice, pero te la vuelvo a hacer mirando tu reflejo. Si tú misma no te engañas. Te pregunté si estás esperando un hijo de Miguel Hidalgo. Ya te respondí que no. Hemos vuelto de un corte, hay gente que recién se adhiera a la señal de la tina. Entonces la respuesta es, ¿estás esperando un hijo de Miguel? No. No. ¿La convivencia que estás compartiendo con Miguel te ha hecho recordar experiencias pasadas? No, para nada. Este era el mejor momento de mi vida. Lo cual quiere decir que lo que viviste antes fue un bodrio. Exactamente. Pero llegaste a convivir antes. ¿Has convivido con alguno de tus novios? Este, más o menos. No, pero no es lo mismo un viajecito, vente acá de vacaciones, sé que voy a estar un mes y ahí me regreso. Cuando ya dejan el cepillo de dientes es como bajar el ancla. Ahí dices, ahora sí. Ahí ya contacionaron ya. Mientras tú sepas que son vacaciones, así sea un viaje largo, una temporada larga, cuando no está el estamos viviendo juntos, sí, todo es distinto. Todo. Y te muestran la mejor cara. No, estoy feliz, estoy muy bien. Por eso, ¿es la primera vez que convives? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí, estoy contenta, feliz. ¿Tus manías y las suyas? Ay, pues no, algunas chocan, otras no, otras se complementan. Bueno, el infierno puede ser divertido si estás con el demonio correcto. Ay, ¿y qué tal demonio? ¿Te grabaste alguna vez con alguna de tus parejas? Ahí estoy. Cachito, deja de jorobar. A ver, ya. A ver. ¿Te grabaste alguna vez con alguna de tus parejas? Sí. ¿Dónde está ese material? No sé, ni lo quiero saber. No, pero no, pero te das cuenta del peligro que corres hoy con eso, con eso pululando por las redes sociales. Sí, ya sé. Ahora, ¿mandaste en algún momento a, hablaste con la persona que lo tenía? No, yo creo que ya todo está borrado. ¿Ese video está en el territorio nacional o por Italia? Siguiente pregunta. No. ¿Te grabaste con el Loco Vargas? No. Fue hace muchos años atrás cuando eras jovencita. Y tontita. ¿Por qué ahora no lo harías? Sí. ¿Por desconfianza o por qué? No, por desconfianza para nada. ¿Así lo harías? Sí. ¿Y no tienes miedo que te pase lo que le pasó a mi LED? Lo borro, pues. No, lo borro. Y él también dijo que lo había borrado, pero ¿sabes cómo es esto? La papelera, el reciclaje, enviados, recibidos, salidas. Ya, lo borro, lo grabo con mi celular y lo borro con mi celular. Pero, ¿acostumbras normalmente a hacer eso con tu novio? No. No, no, no. No sé por qué no te creo mucho. ¿Es cierto que en una oportunidad te cruzaste con Magali Medina y ella te dio la espalda? Sí, se portó como una malcriada. Estaba contigo, es más. Ah, ¿yo qué tengo que ver en el cuento? Porque yo estaba conversando contigo en un evento de una joyería muy conocida. Ya me acordé. Y la señora vino en un ataque de histeria y te empezó a jalonear y me dio la espalda porque no quería que tú converses conmigo. Cuando me pusiste esta pregunta, yo pensaba que te referías a otro episodio. No, y me dio la espalda. No, pero no me jaloneó. Sí, te clavó las uñas y te decía, Rodrigo, vamos, Rodrigo. Y yo le dije, buenas noches, Magali. Y volteé y me hizo así. ¿Cuál? Claro que el pelo me llegó, el pelo me llegó por acá, ¿no? Pero la indiferencia te llegó más arriba de la nuca. ¿La indiferencia? No, me parece ridículo porque así demuestra su inseguridad. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué? Pero si ella te hubiera respondido, tú no te ibas a poner a tomar un trago ahí con ella tampoco. Sí, buenas noches, buenas noches, salud, salud. Por ahí podríamos limar unas cuantas asperezas, quién sabe. Sí, entonces, ¿por qué cuando te han dicho de ir a su programa no lo has aceptado? Si estás dispuesta a limar asperezas o a conversar, entonces, ¿por qué delante de cámara no y detrás de cámara sí? Porque... De alguna manera ella fue consecuente con la antipatía que demuestra tenerte. Porque yo el día que liméas asperezas contigo, que no eran tantas, no fue delante de una cámara. Yo creo que cuando la gente es gente, arregla primero las cosas detrás de cámaras. ¡Aleluya! 100% de acuerdo contigo. Bueno, ¿cuál es... ¿Qué dice? ¿Cuál es la enfermedad o tipo de problema de salud que tienes y que es poco conocido? No, tampoco conocía. Tengo escoliosis y lordosis en la espalda. Y eso en español, pásame el limpio. Tengo, este... En las últimas vértebras de mi columna vertebral las tengo desviadas. Y, este... Bueno, con ese poto... ¡Claro! Cualquiera le da escoliosis. ¿La ves por qué soñé contigo? ¡Claro! ¿Y por qué te ha dado ese problema, aunque la respuesta salta a la vista? En realidad siempre lo he tenido, es algo que lo tengo de nacimiento. Y la vez pasada que participé en el gran show, tuve una caída y, bueno, se perjudicó un poquito más. Pero es algo que lo voy a tener siempre. Ya. Pero es algo manejable, o sea, con tratamiento. Sí, con tratamiento. Con un buen colchón y una buena cucharita. Y unos buenos masajitos. Está bien, muy bien. Siempre hay una buena excusa. ¿Te ha traído algún problema psicológico? ¿Quién ha hecho las preguntas, ah? ¿Te ha traído algún problema? Sí, este es más amarillista. ¿Te ha traído un problema psicológico? ¿Que se hable de tu celulitis? No. Incluso el problema con tu peso ha dado que hablar a nivel internacional. Pero, para nada, porque yo creo que lo que se habló a nivel internacional fue algo súper positivo y bonito. Y a raíz de eso yo generé una campaña por Twitter que se llama Yo me amo tal cual soy. Y yo creo que en vez de bajonearme, deprimirme, le demostré a las mujeres peruanas que el prototipo de una mujer peruana somos carnositas. Y que en realidad lo que vale es su personalidad. Y que una mujer no necesita ser calabérica para ser guapa. Si no, no estaría con esto apretado, ¿no? No, Tilsa, pero a ver. Mucha gente dirá, Tilsa dice, ay, me siento segura de mí misma y no me importa lo que se diga de mí porque se burlan de mí porque estoy gorda. Y la verdad, uno te ve en pantalla y Dios hasta castiga que tú pienses que estás gorda. O sea, gorda es otra cosa. No, yo no soy obesa. O sea, que en algún momento te hayas salido de la imagen que la gente está acostumbrada a ver de ti y que te hayas pasado un poco de Nutella es una cosa. De ahí a que se te considere una gorda hay una gran diferencia. No, pero Rodrigo, imagínate, esta vez es correcto lo que tú estás haciendo. Imagínate si yo, por haberme pasado de panes con Nutella, me voy a complejar. A cucharazo limpio, me la compro yo también. Te gusta la cucharita, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser el ejemplo para el resto de personas de que yo me sienta gorda y yo no me siento gorda? O sea, ok, no soy el estereotipo de calaverica modelo, pero no me siento gorda, me siento feliz y estoy feliz, o sea... Y comer es lo más rico del mundo, no hay nada mejor que... Y que te coman. Claro. ¿Qué dijo? Pero por favor, Tilsa, a ver. ¿Es cierto que te gustaría participar como coanimadora en un programa de espectáculo por la tarde y rajar del look de los famosos? Sí. Acá, falta un amor y siempre te he dicho. No, mira... Hay amor, amor y falta el tercer amor. Te voy a decir una cosa, a mí me propusieron cambiar el nombre del programa Amor Amor, pero yo lo rechacé porque dije que era una cuestión de cábala, siempre limparo y mejor, porque ya eso de los tres nunca funcionó. Mira, que yo hablo hasta por los codos. Pero puedo tener un bloque, un bloque de ropa. ¿Ah? Puedo tener un bloque para rajar de la ropa. Ah, ¿quiere estar acá? Sí, puede ser lo que te estoy diciendo. Ah, ¿quién? Ah, esta pregunta venía con segunda. Gigi, ¿qué opinas? Pero yo he dicho tres, no he dicho serruchar a nadie, he dicho tres. Sobre mi cadáver me serruchan a mi hija. No. Pero en serio te gustaría? Sí, claro. Siempre te lo he dicho. Ah, pero rajar así del look de los famosos. Sí, más de la ropa, esas cosas, no de lo que haces. ¿Quién sería tu principal víctima? Magali. ¿Quién? Magali, si se viste horrible. ¿Qué? ¿Pero te parece? ¿Qué? ¿Realmente te parece que se viste horrible? Sí, no te puedes poner un vestido rojo y sentarte en un sillón rojo y que todo tu set sea rojo. O sea, no, no. Bueno, pero... Pero entonces, con ese concepto nunca se podría poner un vestido rojo porque tiene un sofá rojo. Es que todo su set es rojo, ¿no? Que no se viste de rojo. O que tenga otro sillón y se lo cambien cuando ella se quiera vestir de rojo. Bueno, pero que el color del vestido con la escenografía sea un poco too much, no significa que se viste horrible. No la viste. El primer día de su lanzamiento se puso un vestido que le cortaba acá el rollo, que parecía un jamón empatado. Y se le salían las prótesis. Tanto rajar las bataclanas y ella con las prótesis así que se le desbordaban. Bueno, pero a veces uno tiene desacierto, pero luego ya... Bueno, pero... Lo que pasa es que a veces uno se ve en el espejo, ¿no? Y ve una cosa y luego ves en cámara y se ve de otra forma también, ¿eh? Y eso nos ha pasado a todos. Uno dice, qué bonito ese color me quiere, qué bonito esa camita. Pero puedes patinar un día, no todos los días. Y te ves en cámara y dices, pucha madre, que... Disparenle al morro, claro. Que me saquen de toma, que se vuelven la tela del canal. Menos es más. ¡Sí! Los aretes, el collar, los canillos. No. Y ya, aparte de Magali, ¿qué otra persona te parece que no tiene buen look? Varias, la mayoría. Ahora, hay mucha gente que en pantalla no tanto y que la ves fuera de cámara así es mejor, ¿eh? No, pero yo no estoy hablando de la cara ni estoy hablando del cuerpo. Yo estoy hablando netamente de la ropa y de los accesorios. No estoy hablando de lo físico. Estoy hablando de los accesorios y la ropa que se ponen. Y yo por eso, cuando me van a dar algo que no me va a quedar bien o sé que no es lo mío, prefiero comprarme mi ropa que me den un mal... Mejor es gastarte tu sueldo que un mal canje. Yo en Titanes usé todos los días mi ropa, ¿eh? Yo llevo cuatro años haciendo lo mismo. Ya. Ahora, y Vanessa Ter, ¿qué te parecía? No me lo respondas ahora. Nos separamos unos minutos, nos vamos al corte, vemos la publicidad y volvemos enseguida. Gil Salosano está con nosotros frente al espejo de la verdad. O bueno, de su verdad, ¿no? Porque no sabemos si nos está tomando el pelón. Porque polígrafo no tenemos. Ya depende de ella y los personajes que frente a él se paren para contarnos su versión de los hechos. Antes de irnos al corte nos dijiste que te encantaría tener una secuencia en donde destripes el mal gusto de los personajes del espectáculo nacional. Y has dado alguno de tus tendenciados. Pero antes de ir a la publicidad mencionamos un nombre. El de Vanessa Terques. ¿Qué te parece el look de la chata? Vanessa Ter, me refiero a Vanessa Ter que cuando digo la chata. Para que no haya malos entendidos. No sé, la verdad que no la he visto tantas veces. ¿Cómo que no? Si has tenido un programa con ella. Ah, pero ahí casi siempre estaba llorando porque no le gustaba la ropa. ¿O no, Renzo? Siempre lloraba porque no... Bueno, eso quiere decir entonces... Cabezón, relájate. Pero el cabezón le daba mal cáncer. Así es él. No sé. Siempre se quejaba de su ropa. ¿Ah? Siempre se quejaba de la ropa. Ya, enfocan a Renzo que está haciendo así. Y me van a decir que fui yo. Yo llevo siete años en el mismo plazo. La entiendo. Pero no creo que tú te pongas a llorar todos los días por el mismo. No, no, para nada. Ya sumo, ya. Ya tengo una parte designada de mi suelta para él. Ya, si no te gusta lo que te ponen, traes tu ropa. ¿Qué voy a hacer? Claro. Pero, en el gusto fuera del programa. No, la verdad que no la sigo. No soy su fan. O sea... No, ya sé. No tienes que ser su fan para seguir a alguien. No, no. Pero más o menos igual. ¿Y otro personaje que te llame así la atención porque te hace calambre en la retina? Es que me da pena porque ella sí me cae bien. ¿Quién? Laurita. ¿Voso? No. No. Laura, vos es a todo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Oye, a mí me parece que Laura, vos será todo lo que tú quieras, pero sí tiene buen gusto para vestirse. No, no. ¿No te gusta? ¿Qué? ¿No te gusta cómo se viste la Bozo? A mí sí. No estaba hablando de Laura Bozo. Ah, ya. ¿De qué Laura hablabas? De Huarcaio. ¿Qué? Cambiemos de tema, por favor. ¿Otro personaje? ¿Otro personaje? No, pues yo cuando me paguen, hablo más. Yo creo que si querías trabajar aquí, tus posibilidades son nulas. No importa. Igual me están llamando de otro canal, o sea que... ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿De qué canal, Tilsa? No creo que sea de Panamericana. No. No seas maleado, pues. No, 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 no. No hay que subestimar. Me voy al once, me voy al once. No hay que subestimar nunca. No hay que subestimar nunca a nadie, uno nunca sabe. Igual has sido un canal líder durante muchísimas décadas. ¡Yes! Sí, claro. Bueno. ¿A dónde te vas, Tilsa? A ensayar. ¡Oh! ¿A ensayar? Sí, pues, apúrate, que me tengo que ir. ¿Qué tienes que ensayar? Tengo que hacer ejercicios para mi columna. ¡No! Ya, no sé por qué ya se me ocurre por dónde vas a ensayar. Sí, breve, pues, hermano. Y no sabes en lo que te vas a meter, pero bueno. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Creo que todos entendimos, ¿no? ¡Yes! Bueno, ¿participaría tu marca de ropa en un mismo desfile con Curlica, que es la marca de ropa de Blanca Rodríguez? ¡Jamás! ¡Jamás! Ya respondió DJ Red. No, pero responde no suyo. ¿No? Chamba, chamba, tú no tienes nada que ver ahí. ¿Qué te importa? Ya estás en otro momento. Sí, no sé, ¿verdad? Ahorita no... Depende de mi humor, no sé. ¿Depende del humor o depende del monto? De los ceros. Pero en realidad cuando tú participas en un desfile de ropa, no te pagan por poner tu ropa. Tú eres la que paga porque tienes que pagar para los modelos y todo eso. Bueno, acá me dicen que te vuelva a preguntar. ¿Qué? Si estás o no embarazada. Dice que es tu última oportunidad de sincerarte. No, ya dije que estoy gorda, ya. ¿Y este año hay algún plan de dar un paso más adelante? No entiendo por qué la gente siempre quiere casar a la gente en vez de disfrutar de la etapa del noviazgo, que es tan bonita, ¿no? Estoy bien. Y siempre debería permanecer así para que no se apague la pasión. Talquén, ese bebé. Ya respondí, ya. No, ¿el plan es de matrimonio ahí? No, ahorita, por ahora estoy bien, feliz, de verdad. Pero para el plan es de matrimonio uno tiene que estar mal. No, o sea, estoy bien. ¿Estás enamorada? No, estoy tranquilo. No significa estar intranquilo. No, estoy feliz, estoy tranquila y estoy viviendo el momento. Por favor, llame en Herodes. ¿Qué dices? Qué malo. Es que el llanto del niño no lo sopor. Ya, ¿qué dices? Que estoy bien, que estoy tranquila y que estoy disfrutando el momento. Ya. Que no nos apresuremos. Has traído un regalito para aquí, pero Gigi no está. Sí, sí, voy, voy, voy. Vente para aquí. Venga, chepaca. Te lo doy a Gigi. ¿Qué le has traído? Le he traído un jean. Ya. Espero que le quede. Si no, me avisan y lo cambio. Oye, pero esto se estira, ¿no? Porque Gigi está bien que esté en plata, pero... Es 28, ¿no le quedará? No, sí. Lo que pasa es que Gigi tiene cintura así, pero tiene una... Claro. Pero yo entro del 28. Ah, entonces sí. Si yo entro... A mí sí le da permiso. Aparte soñé con él. Yo creo que si a mí se queda, allí también. Sí. Y si no, ya se lo cambia para la próxima. Sí, pues si no me avises... Le digo que no le quiten la etiqueta. No, ya, igual se lo cambio. Bueno, Tilda, gracias por haber venido. Un beso enorme para ti. Un beso para todos. Hombre, la próxima que hagas algo me traes a mí también. Para nada de hombre te traigo. Bueno, nos vamos al corte. Vemos la publicidad. ¿Y con qué volvemos?